Pero hoy sinceramente me sentí despojado por varias incumplidades, ni siquiera estoy hablando de los penales. Por el momento hubo una reiteración importante de faltas que no sufrieron la misma sanción que los que sufrieron los jugadores de Peñarol. Y me voy bastante molesto con eso. Más allá de que no jugamos bien, más allá de que equivocamos un montón de cosas, sobre todo de orden táctico, sobre todo en el último, después del tercer gol. ¿A qué adjudicás, Leo, lo que sucede en ese último minuto? Descuidamos atrás y tuvimos la posibilidad de ganar un partido, como fue el último con Atenas. Pero este era un partido totalmente distinto, donde nosotros teníamos dos jugadores de menos en el campo y lo único que necesitábamos era tratar de reforzar el mediocampo y la defensa para que pasara el tiempo y terminar el partido por lo menos sumando un punto. Y nos quedamos con las manos vacías, eso es lo que más me duele.